Bienvenidos amigos a su canal, hoy les voy a estar mostrando una herramienta que me inventé yo para poder amarrar los anzuelos con confianza y no tener un accidente que nos los vamos a clavar en los dedos o en la mano vamos a ocupar la parte superior de una botella de agua de 10 litros como esta la cortamos, cortamos la botella a esta parte vamos a ocupar un cúter, vamos a quitar toda esta parte con el cúter, con cuidado no se vayan a cortar vamos a quitar todo aquí, todo esto, todo esto, todo esto, a modo de que quede de esta forma vamos a ocupar también un clip para calentarlo en el fuego, va a quedar así ya calentado vamos a hacer los hoyos que van aquí podemos ponerlo, a esta medida está bien esta medida está bien, vamos a hacer estos hoyos, vamos a hacer uno de este lado, otro a esta altura, no es mucha la medida, sino para calcularle para que pueda entrar el anzuelo entonces va a quedar así, ya agarramos, tomamos nuestro anzuelo lo vamos a colocar de esta forma en el hoyito que perforamos con el fierro caliente tomamos nuestro hilo para hacer nuestro amarre, como ven ahí ya está seguro el anzuelo, no hay que meter los dedos adentro para que no nos vayamos a cortar, tomamos de esta forma nuestra herramienta y procedemos a hacer nuestro amarre, ahorita yo les voy a mostrar el más común que se hace de los amares, damos que serán unas 5 o 6 vueltas aquí va a quedar un espacio, va a quedar un espacio aquí de este lado aquí metemos la línea de regreso ahí la metemos a ver, no me acomodo con la cámara ahí la metemos ya quedó sujetamos aquí mismo con el los dedos como ven, no hay peligro de pincharnos jalamos con toda confianza estas estas este surquitos que tiene aquí nos ayudan mucho para que el anzuelo no se mene y no nos vayamos a provocar el accidente que queremos evitar jalamos el hilo y tera, ahí quedó ya terminamos de hacer nuestro amarre zafamos el anzuelo y estas medidas que están acá también se hicieron para otros anzuelos más más grandes ahorita no tengo anzuelos que ocupo para la bobina pero muy pronto igual si gustan les muestro el video miren fácil y sencillo, aquí está no olviden no meter los dedos al hilo porque es donde está el el pico del anzuelo y lo que debemos evitar de no pincharnos entonces vamos a tomar de esta forma la herramienta aquí, aquí nos ayudamos con los dedos, como digo, ahí quedó ahí quedó el amarre, perfecto bueno eso fue todo espero les guste el video no olviden de suscribirse, darle like, compartir, comentarios, muchas gracias